Hola, ¿qué tal? El día de hoy les tenemos un blind test entre dos platillos de las series más populares de Cylian. Los dos son de 16 pulgadas. Uno es la serie S, Thin Crash, y el otro es de la serie A, Fast Crash. Fueron sometidos a tres pruebas diferentes, una de sustain, un volume swell y una combinación de golpes entre arco y borde. Los dos fueron grabados con un micrófono de condensador para instrumento. Pon atención y vamos a ver si puedes adivinar el orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pudiste adivinar la respuesta? ¿Cuál fue tu favorito? ¿Serie S o serie A? Déjanos la respuesta en los comentarios. Si te gustaría conocer todos los modelos que tenemos disponibles en Gamma Music, no dudes en escribirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.